Empezó a llover, pero el problema es que a mí no me gusta andar con paraguas Tengo que ocultar la cámara para que no hacemos qué ¡No! Tengo que ocultar la cámara para que... ¡Hola chicos! ¿Qué haces, gordo? ¡¿Qué haces, gordo?! Hoy ya tenemos invitados, así que tengo que empezar a preparar las cosas Además, acabo de darme cuenta que no tengo lentes Entonces quiero mirar a la pantalla, pero no puedo porque tengo que mirar a ustedes Porque forman una conexión con ustedes Colores Tenemos cebollita, champiñón, pimentón, salsa, tom de reggae Y después vamos a poner pollito, para hacerlo hasta el destaco, hermano, ¿qué pasa? ¡Tan rico mi cuartoncito! ¡Sí, todo así como! ¡Gracias por invitar! ¡Muah, preciosa es tu casa! ¡Sí, súper linda! ¡Cuidense de casa! ¡Ya, gracias! ¡Adiós! 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 Mi amor... ¡Han aseminado mi videíto! ¡No han terminado su videíto! Creo que deberíamos tener un poquito Ahora sí... Bueno... Otra cosa... Estábamos de nuevo en el crossbar, pero yo estoy en tienda ¿Cómo estaba el turno? Ah, sí, porque está de turno de nuevo Ya para que vean que no me salí tanto de la dieta... Esto es pollito Al fin estoy comiendo gorda Monse Para quedar como ella ¡Adiós! 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 Se largó brígido afuera Espero que la cámara esté bien No me haya pasado nada ¡Adiós! Después de almuerzo me llegué y me quedé dormido Después yo no la quiten y me quedé dormido Vamos a comer tacos de nuevo ¡Eyabú! Domingo Aún... He hecho ni el tercio de las cosas que quería hacer este fin de semana El tutito me lo impidió Ahora tenemos un almuerzo familiar en la casa de mis suegros No me olvido que no había lavado Y lavé la loza y... ¡Vamos a hacer el vlog! ¡Vamos a hacer el vlog! ¡Vamos a hacer el vlog! Ya almorzamos Estamos almorzando Ahora estamos en el cine, ¿cierto? Sí Una música Dicianos Digues Y Ver ¡Una Al final, cuando uno dice que va a hacer algo, es un compromiso que adquiere con uno mismo. Entonces, no ser capaz de cumplirse a uno mismo, no habla muy bien de ti. Por otro lado, estoy tratando de evitar ser tan duro conmigo mismo. Si bien tener presente las cosas que dejé de hacer, también tener muy presente las cosas que sí realicé. Hay dos formas de generar nuevas conductas. Un, por un lado, está como castigar el mal resultado. Lo otro es premiar el buen resultado. Es súper conductista, pero funciona. Así que, si bien tenía mis objetivos para este fin de semana, debo aceptar que me lo regalé bastante y que, de alguna u otra forma, lo merecía. Lo único que me molesta es que sé que puedo hacerlo. Así que, disculpen que así como... Pero, les tengo una pregunta para el miércoles. Ya que estamos en esto, cuénteme cuál sería la mejor recompensa que podrían obtener por algo que lograron y el peor castigo que podrían obtener por algo que hicieron o dejaron de hacer. Déjenme su respuesta ahí de abajo en el Tumbereque y nos vemos el miércoles. Que tengan una muy buena semana. Ojalá se escuche como suena el agua cayendo en el paraguas. Ojalá se escuche como suena el agua... ¡Suscríbete al canal!